Bueno, y ahora nos acompaña Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muy buenos días. Comienza marzo. Sí. Se pone difícil la cosa. ¿Sí? ¿Y para los mercados también? Sí, vienen dos noticias malas y una buena. Vamos a partir con las malas para dejar de esponsador algo más dulce. Vale. Y las malas son que anoche tuvimos cifras desde China, tuvimos el famoso PMI manufacturero de China que comienza al mes y cayó a su menor nivel de los últimos cuatro meses. Una cifra de 50,1 puntos que está en el límite de los 50, que son entre el crecimiento y la contracción. ¿Y cuánto se esperaba, Sergio? Se esperaba 50,5. Por lo tanto, quedó bajo las expectativas y muy cerca de este límite que es tan importante. Por ese motivo, consecuencias de inmediato en el cobre que cae más de un 1,5% esta madrugada. Así que, por ahí, una cifra débil y algo en cierta medida preocupante porque todos ya tenemos descontado para este año, que ya viene bien y que China debiera repuntar. Y que nos van a comprar mucho cobre. Exacto. Y que China, en general, venía en esta reaceleración. Y hasta el momento es bastante tímida. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es algo negativo en el día de hoy. Otro factor también muy comentado y que finalmente ya no se llega a acuerdo es el denominado secuestro fiscal en Estados Unidos. Hoy día se activan recortes por 85 mil millones de dólares. Y lo importante que, al parecer, no estaría repercutiendo tanto en los mercados es que estos recortes no se hacen de forma inmediata. Va a pasar un cierto tiempo en donde se debieran ajustar tanto empleos en el sector de servicios públicos y también en la milicia. Y por ese motivo, al parecer, los mercados estarían esperando otra fecha límite que es un mes más. Tienen un mes para finalmente anunciar estos despidos eventuales en el sector público y esos se efectuarían ya el 27 de marzo. Por lo tanto, quizás por eso, hay cierto espacio de tiempo para que los políticos se pongan de acuerdo y siga esta discusión en el Congreso. Así que eso es lo malo. Todavía no hemos visto repercusiones concretas en las bolsas, pero obviamente es algo para la cautela. Y la buena, que con eso tenemos que quedarnos hoy día, es que ayer conocimos varias cifras en Chile. Conocimos las cifras sectoriales, que son muy importantes para poder estimar cómo podría venir el crecimiento en enero y también el desempleo. El desempleo queda en niveles del 6%, muy positivo por ese lado. Hay que considerar que estamos en una temporada que es favorable para el empleo por todo lo que es temporal, digamos, por la estacionalidad. Y lo bueno, o lo más destacable en el día de ayer, son estas cifras sectoriales. El año pasado la minería estuvo algo débil y la industria. Precisamente estos dos sectores fueron los que impulsan el crecimiento en el mes de enero. Muy fuerte la minería, un 8,4% crecimiento anualizado y la industria más de un 4%. Así que muy bien por ese lado. Y lo otro importante es que el comercio sigue fuerte, cifras del 9,5%. Todas estas cifras que conocimos en el día de ayer ya anticipan un crecimiento para enero en torno al 6,5%. Eso es lo que están esperando los analistas, los economistas, y por lo tanto estaríamos partiendo con el pie derecho el mes de enero y esperemos que siga así a lo largo del año. La preocupación es que obviamente puede generarse señales de recalentamiento. No se ven, creo, tan claras porque si bien el consumo, el comercio ha estado muy fuerte, viene en una pendiente desaceleración. Así que por ahí también es algo positivo. Así que en general creo que cifras bastante redondas en el día de ayer para Chile y seguimos un poco alejados de esta situación internacional que es más bien incierta y acá en Chile seguimos bastante bien. Y lo otro bueno es que es viernes, así que nada puede ser tan terrible. Exacto. Bien, viene el descanso. Tengo un buen fin de semana, Sergio. Igualmente, que estén bien. Que estén bien.